Lince de Guairá recibió cuatro nuevas motocicletas, estos gestionados por el gobernador Cesarito Sosa. La unidad táctica motorizada también es reforzada con más personal a fin de mejorar las coberturas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad y reforzar diferentes comisarías de los distritos. Además de las motocicletas se sumaron cuatro nuevos agentes Lince. Actualmente la unidad cuenta con dos oficiales y 31 suboficiales. Las nuevas motos se harían operativas desde la próxima semana, informó el subjefe del grupo táctico Fabián López. También agradeció la gestión realizada por el gobernador Cesar Luis Sosa, que permitió contar con las motos para las patrullas y reforzar la seguridad en el departamento. Decidimos la dotación de cuatro motocicletas nuevas de la marca Gas Gas con una cilindrada de 690 centímetros cúbicos. Prácticamente es la primera regional del interior del país que está recibiendo estas nuevas motocicletas. Es importante agradecer, esto se pudo concretar gracias a la gestión del señor gobernador. Es así que también recibimos nuevas dotaciones de personales, cuatro personales nuevos en esta regional, para así poder usufructuar y estar teniendo operativas estas nuevas máquinas dentro del territorio, dentro del departamento de Guairá y así también dentro de la ciudad de Villarrica. En lo que respecta a las características de esta motocicleta a la que tenían anteriormente, ¿cuál es la diferencia oficial? A simple vista, se nota la gran diferencia que tiene de la otra motocicleta. Es obvio el color, el diseño, el molde que tiene, pero siendo un poco más técnicos, la motocicleta anterior de la marca Kawasaki era una motocicleta carburada. La que estamos recibiendo ahora es a inyección. No van a estar todavía operativas porque no estamos teniendo todavía la flota de combustible para las mismas motocicletas. Estamos ya en trámite de esas flotas de combustible. Más o menos siendo optimistas, yo digo que para el día lunes, si Dios permite, y la superioridad también permite, puede ser que ya tengamos flota de combustible para estas motocicletas. Y así ya para que estén ya operativas ya dentro de la ciudad de Villarrica o donde se esté necesitando personal motorizado en Lince. Pero hasta ahora van a seguir operativas las motocicletas Kawasaki. Van a estar trabajando a la par con estas motocicletas nuevas. Se va a notar ya la diferencia dentro de la ciudad de Villarrica. Ya la presencia motorizada en Lince ya va a ser ya como era anteriormente. Cuando llegamos recién, vamos a estar ya intensificando los controles, incautando ya las motocicletas, buscando a gente que está teniendo órdenes de captura. En síntesis, ya la unidad motorizada Lince y más de este destacamento ya nuevamente 100% ya con los controles, como era anteriormente, no había perdón para nadie.